y comenzamos bueno como yo les había comentado el objetivo del laboratorio de esta semana es que ustedes puedan ejecutar algunos ejercicios de estadística con python dentro del mundo de análisis de datos especialmente en ciencia de datos python se ha vuelto la lengua franca o el estándar de facto que ustedes tienen que aprender como científicos de computación si ustedes ya saben utilizarse sharp java sinceramente es algo realmente simple pero el momento en el cual ustedes ya necesitan hacer análisis de datos tiene la necesidad de usar notebooks hay diversos notebooks por ejemplo uno bastante popular es google colab que está basado en la herramienta que vamos a ver el día de hoy pueden bajar también los ides de jetbrains que tienen un id específico para análisis de datos y lo que les voy a mostrar yo pues va a ser la herramienta más estándar que existe que es jupiter notebook ahora cuál es la idea en jupiter notebook ustedes tienen la capacidad de ejecutar su código y verlo directamente ahí sí que en un notebook o en una hoja de trabajo y hacer la analítica de datos directamente lo único que necesitan instalar es una distribución de python compatible con su sistema operativo a partir de python 3 9 suele ser el mismo proceso ahorita vamos si no estoy mal por python 3 11 o 3 12 pero tengo algunas notas especiales por ejemplo si lo van a utilizar en linux si en algún momento les da la curiosidad necesitan además de tener python 3 instalado tener los paquetes para compilación que son python 3 devil y gcc en el caso de windows probablemente no vayan a necesitar estos paquetes y en el caso de mac os tampoco los necesitan yo ya los tengo instalado previamente estoy utilizando ahora con linux para esta demostración pero los pasos son los mismos para centos para fedora para rescate cualquier distribución de enterprise linux en realidad entonces dicho esto y una vez que están instalados los paquetes la forma más común de ver si python está instalado correctamente es ejecutar python menos b acá por ejemplo me informa que estoy utilizando python 3 9 18 y estoy utilizando la compilación de gcc 11 4 que es la que viene dentro de oracle linux que tiene como upstream red hat linux esto es para python ustedes podrían tener el líder de preferencia que ustedes requieren pero hoy vamos a utilizar notebook entonces cuál es la idea python se puede utilizar básicamente de tres formas podríamos utilizarlo a nivel de sistema operativo o sea instalar los paquetes dentro de nuestro sistema esto es más común hacerlo en linux pero también se puede hacer en mac el número 2 sería instalar los paquetes a nivel de usuario que es lo que se suele hacer pero si ustedes tienen ya proyectos con python a veces las versiones entre python empiezan a dar problemas una biblioteca en la versión 1 versus una biblioteca en la versión 2 empiezan a tener conflictos de path entonces lo que yo les recomiendo es que generen un entorno virtual un virtual en los virtual en son un módulo que ya viene dentro de python que se genera un directorio y dentro del directorio entonces pueden ustedes instalar las dependencias por ejemplo si yo tengo python 3 yo voy a seleccionar que quiero el módulo virtual en y aquí entonces colocó cuál es el virtual en que deseo crear por ejemplo demo jupiter entonces lo que va a suceder es que dentro de demo jupiter yo ya tengo un directorio para bibliotecas un directorio para incluso y un directorio para ejecutables que es bien estos entornos se activan entonces con source el nombre de su entorno virtual bin y activa qué es este activa si yo les muestro el contenido es un script que lo que hace es preparar todas las variables de entorno para que en la terminal que se encuentren a ustedes en este momento todo lo que corresponde al entorno de python se encuentra entonces dentro de demo jupiter y con esto ya tenemos el entorno virtual pueden tener una infinidad de entornos virtuales y como les mencionaba esto funciona así en cualquier sistema operativo entonces en este rompecabezas nosotros vamos a utilizar dos piezas la primera es jupiter lab en jupiter lab es como les mencionaba un entorno de programación para notebooks en python y la instalación es sinceramente bastante simple ustedes deben de instalar el módulo con pip que es uno de los múltiples gestores de paquetes que existen en python es el más popular y el que yo les recomiendo pero aquí también se menciona que pueden hacerlo con conda con mamba o con pip m e incluso si están en mac os con homebrew mi recomendación es que utilicen pip dependiendo su sistema operativo pip a veces aparece como pip ejecutable normal o también como pip 3 para fines prácticos son lo mismo entonces yo lo que voy a proceder a hacer es instalar con pip jupiter lab entonces qué es lo que va a hacer esto conectarte conectarse al repositorio central de paquetes de python como estoy en partiendo de un virtual em solo tengo el python 3.9 estándar que viene en oracle linux más algunas bibliotecas de la siempre std live y este proceso lleva un poquito de tiempo entonces empieza a cruzar información con el servidor y empieza a decidir qué paquetes se van a instalar la segunda pieza con la que vamos a tener que trabajar entonces es con scipy scipy es un paquete que como su nombre lo indica me permite hacer computación científica con python entre otras clósetes lo que tiene son algoritmos fundamentales dicen por ejemplo una biblioteca que es bastante popular que es numpy entonces para fines prácticos como yo se los podría explicar es que scipy es una colección de paquetes populares dentro de python para análisis numérico y un paquete que es clave acá es numpy como funciona la mayoría de bibliotecas en python al día de hoy sobre todo las bibliotecas científicas es que python es como el traje o el tacuche no sé cómo le mencionen en su país que se coloca sobre ejecutables en c++ y en fortran entonces los scripts en python nos ofrecen una interfaz fácil para que podamos mandar datos a procesamiento en c++ y fortran al nivel que estamos pues no vamos a hacer muchas cosas avanzadas pero sepan que eso es lo común que suceda con python una vez entonces que finalizó la instalación yo podría también a proceder a instalar numpy scipy lo puedo hacer de distintas formas podría ser por ejemplo un pip install numpy para el manejo de vectores scipy y otro el listado que yo les había proporcionado en su momento también matplotlib para hacer gráficas y por ejemplo pandas que también es bastante popular la idea es que una vez están dentro de su virtual es relativamente simple sólo ir agregando más paquetes del repositorio central de paquetes de python bueno entonces continuando con nuestra ejecución luego de bajarán todos estos paquetes lo que yo hice en este momento es nuevamente dentro de mi entorno virtual con python que fue creado utilizando virtual en instalen un país hay para matplotlib y pandas que es un conjunto básico que a mí particularmente me ayuda bastante en el trabajo una vez ustedes están entonces dentro de un entorno virtual pasa lo siguiente por ejemplo si yo veo la variable de entorno part noten que lo que antecede a todo el resto de directorios es el directorio demo jupiter ping o sea todos los ejecutables que están dentro de demo jupiter ping ya están disponibles en esta terminal y sólo en esta terminal por ejemplo si yo ejecuto entonces jupiter y un lado va a pasar lo siguiente arranca un servidor en python y automáticamente dentro del navegador predeterminado les va a mostrar ya un espacio de trabajo por el contrario si yo abro una nueva terminal y no he activado el virtual en por ejemplo jupiter la noten que no encuentra el comando el comando funciona si lo instalaron dentro del virtual en sólo funciona al momento de activar el virtual en entonces cuál es el chiste o la gracia de utilizar estos no acá por ejemplo estoy en mi directorio home podría crear un notebook de trabajo no sé si en algún momento ustedes han utilizado repel en algunos otros lenguajes de programación los tiene java los tiene python los tiene groovy casi todos los lenguajes de programación modernos pero la idea de un repel es que ustedes abren un ejecutable y en ese ejecutable entonces ustedes pueden enviar instrucciones por ejemplo voy a mostrar cuál es la idea de un repel tengo una terminal y si yo utilizo j shell el repel que va a abrir como un intérprete y decimos system.2.println hola mundo en java entonces el repel lee la instrucción de bien el rit evalúa si está bien la ejecuta e imprime el resultado de y viene la p y hace un loop se vuelve a preparar para la siguiente ejecución si ustedes por ejemplo entonces no utilizamos ya voy a salir de acá creo que es un alcohol no me acuerdo vamos a abrir una otra porque esto es más fácil si por ejemplo utiliza el repel de python es más o menos lo mismo se abre el intérprete yo podría decir print hola desde python 3 y se lee la instrucción se evalúa se imprime su resultado y el loop continúa para que yo continúe valga la redundancia ejecutando operaciones la idea del notebook es entonces una idea sinceramente para mí es bastante simple pero inteligente es llevar el poder de repel a un entorno interactivo acá por ejemplo yo puedo colocar exactamente la misma instrucción print hola mundo desde jupiter la colocar persona para que se vea más bonito y puedo entonces con shift enter ejecutar el resultado de mi notebook en background noten que hay un repel que está interpretando las instrucciones y todos aquellos módulos que ustedes instalen sobre su sistema python ya sea a nivel de usuario a nivel de virtualen los van a poder cargar de la línea de comandos ustedes recuerden entonces que instalamos un país hay país pandas y otro montón de paquetes entonces yo de hecho ya puedo empezar a utilizar estos paquetes dentro del ejercicio por ejemplo y para comprobar si todo está bien yo puedo hacer import numpy as np que sería un alias si no les da error significa que el paquete está bien cargado y por ejemplo yo podría hacer una variable denominada datos que utiliza una función de numpy mediante el alias quiero generar entonces random y utilizo la función rand n 5.4 si la ejecutó en este momento se evalúa como probablemente tengo un error aquí me dice cuál es el error que por ejemplo aquí no era un punto si no debió hacer una como y se ejecuta de sus clases de programación yo lo que les podría hacer memoria en este momento es que hay dos tipos de instrucciones hay instrucciones imperativas y hay expresiones una de las tantas diferencias que tienen es que las instrucciones imperativas no retornan un resultado una asignación es una instrucción imperativa pero para ver el resultado ustedes pueden utilizar una expresión por ejemplo en este mismo bloque yo puedo utilizar datos como la expresión las variables en sí mismas sólo son una expresión si presionó shift enter vemos que se generó una matriz de tamaño 5 filas 4 columnas con números aleatorios entre 0 y 1 entonces esto lo podrían hacer independiente con un script si lo podrían hacer distintos lenguajes de programación sí pero la idea del notebook es que yo vea de inmediato y pueda analizar si mi programa los datos que yo estoy programando están bien cuál es el límite acá el límite es cuáles instrucciones ustedes pueden utilizar entonces por ejemplo yo también les había sugerido el uso de pandas yo puedo utilizar pandas en combinación con un país puedo crear estructuras en un país puedo crear estructuras con pandas eso es parte de lo que tienen que investigar en el laboratorio por ejemplo quiero trabajar con pandas pandas yo digo import pandas a pd el alias ustedes lo deciden y decimos quiero un data frame de pandas que es una matriz multidimensional para ser exacto yo quiero un data frame y dentro del data frame arranco con los datos aleatorios que generen con un país generamos entonces un índice por ejemplo si son 1 2 3 4 5 filas quiero que se llamen a b c d y los nombres de locos y las columnas 1 1 1 1 2 2 2 3 y 4 4 pero bien si entender realmente podría ser que tenga un error creo que la f es mayúscula el datos no data ok entonces cuando la expresión es correcta notan que ya no sale error pero si quiero ver el resultado ya sea en el mismo bloco o en otro puedo colocar el nombre de la variable que acabo de crear y veo automáticamente la matriz entonces yo sé que algunos de ustedes ya han utilizado los notebooks pero si nunca los habían utilizado este es pues su principal uso tener ese entorno interactivo donde ustedes pueden hacer sus experimentos pueden colocar todo el código que ustedes quieran y hacer las pruebas que consideren necesarias y pues esto es con el entorno de trabajo que van a utilizar el día de hoy